y muy buenas dos amigas de ellos hay como pueden ver chicos nos encontramos aquí en el servidor hay pixel y hoy estamos decidiendo entre beware y mister y morir y bueno estos dos jueguitos están aún en fase como beta de prueba a ver si la gente les gusta los juegos y no yo sé que les gusta que suba skyward de vez en cuando pero qué está pasando el universo que ha metido las patas y ha dañado el modo skyward por el momento está horrible está lleno de hackers no hay ningún admin en ningún momento he reportado un montón de hackers y los sigo viendo todos los días un montón de cosas que están pasando en el server así que bueno he decidido hacer hoy no vamos a ver ese server estuve casi dos horas intentando grabar una sola partida y siempre está todo el mundo rechando siempre está todo el mundo con hacks siempre está todo el mundo haciendo team de hasta cuatro o cinco personas en la misma partida horrible así que lo que ha decidido hoy vamos a jugar un poquito de edwards perdón debe words y muerte me seguir a ver si puedo ser el asesino un rato a ver qué tal funcionan las partidas y todo eso a ver cómo está ahí voy a dar mi opinión de ella y bueno chicos ya estamos aquí a puntito de entrar a una partida de éstas de de murder mystery es un poco como murder in minecraft el de el modo o murder en el modo de de garis mod hay un asesino hay un detective tenemos que juntar oro una vez juntamos 10 de oro nos dan un arco con flechas y con eso podemos matar al asesino si lo vemos el problema que el asesino está súper op y como te cojas de un espadazo te manda a la próxima vida así que que hay que hacer moverse 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 y no quedarse quieto pero en ningún momento buscar el oro tenemos que buscar encontrar 10 lingotes que parecen muchos pero son que parecen pocos perdón pero son un montón y son extremadamente difíciles de conseguir mira esté campeando aquí cual rata como siempre el problema es eso que al estar tan op mira que encontramos nuestro primer lingotito al estar tan op el el asesino como te lo en como te lo encuentras este sin arco ya te mata de una sólo tiene que tocarte un poco y ya estás muy muerto de hecho creo que la acción está en el segundo piso creo que lo escuché ahora mismo matar a alguien así que vamos brincando corriendo y saltando vamos a conseguir otro lingotito más tenemos cuatro que esos dos son buenos vamos a echar ahí vi a alguien que puede ser asesino cuidadito 5 venga 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 está detrás de mí está detrás de mí mataron al detective excelente alguien recogió del arco del detective que eso siempre es bueno otro más venganeto 10 por favor yo lo que haría digo yo pensando deberían bajar la cantidad de de monedas requeridas para hacer el ojo corre lo tengo detrás lo tengo detrás lo tengo detrás corre deberían bajar la cantidad de monedas en este oro necesario para sacar el arco 10 me parece un montón tampoco quiero tres o algo así pero seis o siete me parece más que suficiente voy hasta 8 pero 10 es una exageración me parece porque solamente quedamos 7 y como él me vea estoy muerto como él me vea estoy ahora sin arco estoy sin nada mira aquí hay aquí hay uno de oro es una pena que esté campeando él este tipo podría estar ayudándonos a conseguir más oro pero bueno así es la cosa es el malo es el malo es el malo corre 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 quedan dos minutos no sé si podamos sobrevivir si quedan 30 segundos y nadie me persigue voy a campear ya lo dije me voy a tirar por aquí abajo porque siento una presencia un poco maligna en mi trasero y no quiero morir no sé quién el asesino porque si supiera cuál es la skin del asesino ahí tenemos el arco tenemos el arco tenemos el arco tenemos el arco y ahora está la cara las cosas cambian ahora las cosas cambian mucho porque ahora ya tenemos arco y ya como se ponga como se ponga a intentar algo es ese no se tiene arco ese tiene arco hola sí sí bien 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 y bueno chicos próxima partida la verdad es que no espero ganar otra vez porque esa fue yo creo un poquito de suerte yo disparé a ver si era ese y si no pues hubiese perdido porque hubiese matado a alguien pero bueno tampoco espero que me toque ser tampoco espero que me toque ser él como se llama esto el detective ni el asesino por el momento porque bueno lo dudo mucho tengo 5% de probabilidades pero bueno lo que sí sé es que vamos a ir a buscar vamos a ir a buscar un poquito de oro y como el asesino está aquí abajo por lo menos por ahora no lo escuchado luego ya si lo escucho hubo aquí hay un oro no acabo de ver caer cuidado aquí hay hay uno subiendo echamos un vistazo aquí atrás nada por aquí ese tiene oro en la mano vamos a ir con el oro en la mano entonces para que la gente vea que estamos buscando oro por si acaso porque ya más de una vez ya me ha pasado que alguien me entra y me mete un espadazo en todos los dientes porque porque piensan que soy asesino y me matan y la verdad es que no es plan otro ese es asesino un corre hay que tener cuidado también con la gente principalmente la gente que veas de frente que van así sin la espada en la mano muchas veces y al final sacan la espada y te la llevas en la boca pero bien bien puestas y está a ver 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 o puede ser porque es el asesino y lo están persiguiendo o porque no es el asesino y aquí hay oro arriba casi siempre no hoy no hay vamos a correr entonces aquí hay más este me huele asesino pero como no tienes idea así que vamos a vamos a regresar y vamos a tirarnos asesino por algún lado ok ese no es asesino otro más de oro no ese sí es asesino ese sí es asesino bueno chicos estamos en otro mapita ahora vamos a ver qué tal nos va espero 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 de todo corazón que me toque ser el asesino porque voy a reventar la cabeza a todo el mundo no mapita y como les digo les dejé la partida anterior en la que morí por la espada porque esto de modo de juego tiene esa característica que es que vas a morir mucho o te toca hacer el asesino o te toca hacer el detective pues está bien si no vas a morir muchísimo se muere mucho en este modo de juego de hecho tengo el asesino en la parte de atrás y voy a morir en unos segundos corre 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 coño que no quiere correr vamos a subir hay cositas que puedes activar como trampas que estamos aquí arriba esto siempre es bueno acabo de ver un oro caer y yo me tiro como un desgraciado porque el oro es la clave para ganar y tengo alguien detrás que muy probablemente sea el asesino no 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 me mate por favor no me mate asesino perdóname la vida yo soy bueno yo soy bueno bien 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 otro oro más tres vamos bastante bien ahora mientras vayamos por zonas que nadie nos vea rapid transport dos de oro esto es para movernos tenemos al asesino atrás estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto como no lo logre perder aquí estoy muerto viene por la pata atrás no se fue 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 necesito encontrar el oro y no lo encuentro bien 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 4 ok 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 vamos a ver esto es para transportarme rápido o sea para escapar para escapar del asesino en caso de que lo necesite pero uff está detrás de mí mataron al detective así que ahora esto se esto ya se descontroló lo bueno es que ahora aparecen un montón de un montón de oro por alguna razón siempre pasa eso supongo que es para balancear un poco el hecho de que no hay detective aunque pueden coger el arco pero la mayoría de las veces lo que pasa es que el asesino al matarlo se campea al arco que es lo que todo el mundo haría no campeas el arco nadie lo puede coger nadie te puede ganar pero al aparecer más oro pues ya tú sabes aparece más oportunidades de que la gente tenga oro y que pierda el asesino que es lo mejor que puede pasarnos ok quedan dos minutos no sé dónde está el asesino este así que vamos a conseguir arco y una vez consigamos el arco ya decidimos que hacemos porque esto está muy trambólico no me voy a meter por ahí porque me huele a muerte por aquí tampoco ok ya cogieron el arco alguien así que el asesino ya se movió de la posición 9 venga uno más por favor estamos a uno solo por favor uno más uno más uno más venga 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 uno por aquí uno por aquí ahí está tenemos el arco tenemos el arco tenemos el arco ven ganamos ganamos ganaron bien 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 bueno chicos última partida del día creo yo porque ya hemos estado probando el mapa y todo el modo de juego me parece interesante hay que ver soy inocente hay que ver cómo se desarrolla todo obviamente dos de oro bien empezamos empezamos muy bien la verdad nos llevamos el oro en la mano vámonos de aquí porque esto me huele a muerte aquí hay un montón de gente y como el asesino le dé por repartir espadazos como el asesino ok ese es el ese es el bueno vamos a coger oro lo van a matar así que vamos a quedarnos con el que no que no que no que no que no que no que haces que haces loco que tengo siete ya que tengo siete ya ocho ocho nueve 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 no me dispare no me dispare no me dispara no me dispare no me dispare uno más uno más uno más uno más uno más por favor por favor por favor uno más 1 más 2 más 1 más que vamos a movernos de sitio entonces voy a tener que empezar a buscar el problema es están ahí están ahí está ahí está El oro que me da la victoria Venga, 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 venga Ok, no fue él No fue él porque mataron al detective Así que vamos a ponernos por esta zona Y vamos a ver si matan al detective otra vez ¿Quién será el detective? ¿Quién será el asesino? Puede ser cualquiera de estos, la verdad Creo que puede ser este rojo tomate Puede serlo No lo sé Sí, 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 sí Es el rojo este, me parece ¿Puede ser? No, no lo sé, no lo sé Ahora sí que no lo sé Este no lo es, este no lo es Estoy seguro que no lo es Ok, nada Vámonos No, podemos soltar el oro, en serio, en serio Ay, pierdo la flecha, es solamente un intento Estoy muerto entonces Estoy muerto entonces Si no puedo conseguir una O sea, son 10 para un intento No, no, eso no Eso me parece Ah, mierda Uf Eso sí que no me gusta Eso sí que me parece un poco cheto Porque Porque Que tenga que conseguir 10 solamente para uno de oro Para una flecha O sea, me parece Si acaso 10 para el arco y la flecha Ese es malo 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 No, ese no es malo Una flecha Solamente Esto me parece Súper mal Lo tenía en la espalda No Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Yo creo Me parece un modo de juego bastante divertido Bastante interesante Que Me parece que son muchas Mucho oro para Para un solo tiro de flecha Sí, me parece demasiado Que lo pongan a 7 Y que las flechas sean infinitas Está bastante bien Que lo pongan a 8 Y que las flechas cuestan 2 Por ejemplo Algo así Pero bueno Hemos ganado de todas maneras Así que bueno Bien, bien, bien Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós